Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, lo siento en mis manos Lo siento en mis pies, lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Mis queridos hermanos, en Cristo Jesús Hoy nos encontramos desde este medio tan importante Como son las redes sociales, como es el Internet Y vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas las personas Que nos están viendo a partir de este momento Y celebremos la Eucaristía para Telefamilia Radio María, Amén Radio, Teleaguadas Estos canales de YouTube, Estados Unidos, México Y todas aquellas personas que pueden acompañarnos Y volver viral esta Eucaristía Por eso nos ponemos en la presencia de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos que somos pecadores Dios nos ha dado los sentidos Para contemplar, para admirar, para relacionarnos con el otro Y ver las maravillas que Dios ha hecho Desafortunadamente hemos fallado Y a veces utilizamos nuestra mirada para perdernos Para juzgar, para condenar Y más aún para marcar una persona Por lo que físicamente nos puede presentar Dios ve el corazón del hombre Nosotros las apariencias Por eso digamosle al Señor Que estamos arrepentidos por las veces en que juzgamos Sin saber qué es lo que hay en el corazón de cada persona Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ofrecemos este santo sacrificio en la Eucaristía hoy viernes por los enfermos, aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, en sus casas, en sus hogares, también por las personas que están privadas de la libertad en las cárceles, quizás secuestrados también, por aquellos inmigrantes que están en otros países. Entonces, también, también celebremos la Eucaristía por nuestro nuevo presidente, porque él necesita la ayuda de Dios para dirigir nuestro país. ¿Quién ganó? Ha ganado la iglesia. Y no se trata de qué partido somos, no, se trata de que somos una sola familia. Y si hay un buen dirigente, pues va a haber justicia y va a haber muchas opciones para nuestra población. Oremos por él, por las personas que lo acompañan y que hacen parte de nuestra historia. Oremos. O Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas. Y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Atalía, madre del rey Ocosías, vio que su hijo había muerto, empezó a exterminar a toda la familia real. Pero cuando los hijos del rey estaban siendo asesinados, Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió en su nodriza en el dormitorio. Así, se le ocultó a Atalía y lo libró de la muerte. El niño estuvo escondido con ella en el templo durante seis años, mientras en el país reinaba Atalía. El año séptimo, Jehojadá mandó a buscar a los centuriones de los kairos de la escolta. Los llamó a su presencia en el templo. Se juramentó con ellos y les presentó al hijo del rey. Los centuriones, los que les mandó el sacerdote Jehojadá, cada uno reunió a sus hombres, los que estaban de servicio el sábado y los que estaban libres, y se presentaron al sacerdote Jehojadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey, del rey David, que se guardaban en el templo. Los de la escolta empuñaron las armas y se colocaron entre el altar y el templo, desde el ángulo sur hasta el ángulo norte del templo, para proteger al rey. Entonces Jehojadá sacó al hijo del rey, le colocó la diaema y las insignias, lo ungió rey, y todos aplaudieron aclamando, ¡Viva el rey! Atalía oyó el clamor de la tropa y se fue hacia la gente, al templo, pero cuando vio al rey en pie sobre el estrado, como es costumbre, ya los oficiales y la banda cerca del rey, toda la población en fiesta y las trompetas tocando, se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición, traición! El sacerdote Jehojadá ordenó a los centuriones que mandaban las fuerzas, ¡Sacadla del atrio! Al que la siga, lo matáis, pues no quería que la matasen en el templo. La fueron empujando con las manos y, cuando llegaba a palacio por la puerta de las caballerizas, allí la mataron. Jehojadá selló el pacto entre el señor y el rey y el pueblo, para que éste fuera el pueblo del señor. Toda la población se dirigió luego al templo de Baal, lo destruyeron, derribaron sus altares, trituraron las imágenes y a Matán, sacerdote de Baal, lo degollaron ante el altar. El sacerdote Jehojadá puso guardias en el templo, toda la población hizo fiesta y la ciudad quedó tranquila. A Atalía la habían matado en el palacio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará, a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor ha elegido a Sion, a uno de tu trono. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido, a sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No atesoren tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban, atesoren tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, hoy hemos escuchado estos textos que nos regala la liturgia y vemos cómo el Señor hace alusión a los tesoros. y ya desde antiguo vemos cómo por historia una manera de conquistar un reino era teniendo riquezas, oro, y por ello se mataban, por un pedazo de tierra se han generado guerras, discusiones por el poder. Pensar en el poder es como cuando vemos esa película del Señor de los Anillos, que es llamativo ese anillo, es llamativo tenerlo y estar dispuesto a hacer todo. Hombres, mujeres, culturas, pero quien se pone ese anillo ve la vida de otra manera. Pues esos son los peligros que tiene tanta gente que se le acercan a uno constantemente en la parroquia y le dicen a uno, Padre, es que cuando tenga dinero yo quiero hacer muchas casas, yo quiero construir un barrio para los pobres y si me gana el baloto, pues Padre, hasta cuente usted con su casa, ¿no? Desafortunadamente quien se la ha ganado no volvió, no ha vuelto a la iglesia, ¿no? Es decir, hasta ahí llegan las promesas que le hacen a muchas personas. Ese tesoro a quien el Señor hoy nos lleva como la reflexión es el poder, la ambición, la codicia, cuántas cosas se generan a partir de ahí, cuánta lujuria, cuánto derroche, cuántas cosas, uno diría que es mejor vivir sencillamente y sin tantas dificultades. Yo los invito para que primero le demos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que hemos conseguido trabajando en perseverancia, por lo que tenemos, ¿ah? Y preguntarnos ¿cuál es nuestro mayor tesoro? Pues ese tesoro todos lo sabemos en nuestra familia. Es el mayor tesoro que puede tener una persona. Lo demás es vanidad de vanidades. Creo que ustedes conocen, igual que yo, cuántas personas hoy que es una problemática a nivel mundial con mucho dinero, con unas puestos, profesiones, hoy están cayendo en una depresión que es como la enfermedad de este siglo. Constantemente vemos muchas personas que dicen padre, tengo la depresión, dicen ellos y no quiero ya vivir. Y es verdad, su vida es vacía. Su proyecto de vida es sin trascendencia, sin una palabra evangelio ni santidad. Por eso preguntarnos hoy ¿dónde está tu tesoro? Porque dice la palabra ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón y ese corazón implica toda esa parte antropológica, psicológica, emocional de una persona. Todas esas emociones. ¿Dónde está tu corazón? Y el corazón implica, repito, emociones, sentimientos, razones, facultades del ser humano, como es la voluntad, como es la memoria, como es la inteligencia, como es la libertad. Ese tesoro tiene que tener todo esto, ¿no? Y por eso cuando estamos orando en la Eucaristía el sacerdote dice levantemos el corazón y responde pues lo tenemos levantado hacia el Señor y dice el Padre es justo y necesario es decir ese corazón tiene que estar levantado inclinado hacia Dios hacia lo más bello y noble que hay en Él pero cuando yo tomo el corazón y lo convierto en algo que me genera deseo posesión ya mi corazón perdió el rumbo perdió la brújula, ¿no? ¿Dónde está tu tesoro? mira en este momento si tienes al lado tuyo una persona por ejemplo si estás enfermito mira la persona que te está ayudando ese es tu tesoro si tienes ya tu edad y tienes unos hijos pues esos hijos son tu tesoro por eso es tan importante y recalco la familia que triste cuando llega un hombre después de muchos años de haber derrochado su familia de haber caído en infidelidades volver a la casa y querer que lo traten como un rey o que le digan papá o mamá después de haber derrochado hasta su último los últimos pesos ¿no? primero segundo vemos como el Señor también hace alusión a la lámpara del cuerpo que es el ojo la lámpara del cuerpo es el ojo pues hoy estamos contaminados con muchas imágenes yo diría que hay una estamos hay una gran diría yo pesadez psicológica porque todo la imagen tiene un poder grandísimo ¿no? las vallas las publicidades en fin tantas cosas que que vemos constantemente pero que pero que están nos están quitando la paz hoy precisamente hablaba con una una amiga y me decía padre acabamos de casarnos pero mi esposo recibe algo por el whatsapp que no me gusta y son estos videos que que hacen están afectando mi relación y le decía yo a ella le preguntaba que qué pensaba el esposo y decía pues lo veo como muy normal pues no es normal no es normal porque porque todo eso que yo veo pues contamina mi mente contamina mi corazón es como las personas que hoy tienen el vicio de que hay un accidente y entonces lo vuelvo viral y que se le cayó un dedo que se le cortó una uña es decir somos como perdón la expresión morbosos ante un dolor de alguien ante la muerte de alguien alguien se accidenta y entonces volvamos a este video que todo el mundo se da cuenta que se le cayó pues por Dios yo creo que que no es así como tenemos que actuar no podemos prestar nuestros medios de comunicación para que volvamos esto como yo diría como una falta de amor y caridad por el otro también en las noticias se pasaron el día de ayer como en Colombia pues un hermano nuestro colombiano imagínese pues en pleno mundial burlándose de una niña japonesa haciéndola decir palabras que no son no son para una persona más aún burlándose de su cultura utilizando un lenguaje que ella no sabe interpretar y volviendo la ridícula ante las cámaras y ante pues hombre esto no se hace por eso yo los invito con todo el amor del mundo que nos preguntemos nuestros ojos que es lo que están viendo repito estamos viendo las maravillas de Dios o nos estamos convirtiendo en personas enfermas porque creo que hay gente enferma también que solamente tiene ojos para mirar la gente o las personas con otra óptica y nuestra mirada tiene que ser una mirada con los cristales de Dios con ese brillo que Dios tiene para con nosotros si Dios nos mira con amor ustedes y yo también tenemos que aprender a mirar con amor y con prudencia y respeto dice la palabra si tu ojo está sano tu cuerpo entero tendrá luz si tu ojo está sano también esto cae a los niños hoy los papás pues todos les tienen su mejor celular pero pero no nos damos cuenta que están viendo los niños y más adelante queremos que ellos sean pues los mejores y no es así si tu ojo está enfermo tu cuerpo entero estará a oscuras si tu ojo está enfermo repito no todo hay que verlo decía un gran profesor que tuvimos que tuve en el seminario no no todo hay que verlo no todo hay que escucharlo no todo hay que consentirlo diríamos que tenemos que hacer como ese ayuno de los sentidos aprender a hacer un ayuno porque eso nos va a purificar sin caer en moralismos sin caer en ser escrupulosos pero si saber que cuando yo veo algo eso produce en mi inconsciente pues unas reacciones por ejemplo vamos por carretera y vemos que un accidente pues uno queda como traumatizado eso me pasa a mi yo quedo traumatizado todo el día y esa imagen como que me golpea todo el día o veo uno que alguien golpea a otro y esa imagen le queda a uno como la como cuestionándose ¿no? ahora más cuando uno pues lo único que mira pues son cosas que no tienen nada que ver con con nuestra vida y es nuestra vida en santidad dice la palabra y si la única luz que tienes está oscura ¿cuánta será la oscuridad? por eso tenemos que regresar a la luz y la luz es la palabra de Dios por eso en la casa hay que leerla y leerla en familia aquellas personas que no eran en la Biblia pues están ¿en qué? en oscuridad en las tinieblas uno escucha mucho católico que dice pues yo soy católico pero no voy a misa pues hermano con todo el dolor del alma tengo que decirte que hay mucha oscuridad dentro de ti porque la palabra nos ilumina nuestra vida ilumina nuestra realidad eso es lo que estamos haciendo hoy al querer hacer una pequeña reflexión del Evangelio de ahí que dice la palabra Señor tú eres mi luz y mi salvación a nada de temer finalmente pues los invito para que nos hagamos estas dos preguntas ¿dónde está mi tesoro? y segundo ¿cuánta oscuridad puede haber en mi alma debido a que no me cuido tenemos que cuidarnos un matrimonio debe cuidarse un joven debe cuidarse nosotros como sacerdotes pues también tenemos que cuidarnos de muchas cosas no solamente del dinero también tenemos que cuidarnos de la codicia de la ambición del poder de creer que somos dueños y amos del conocimiento ¿no? hay personas que que quizás nunca han tenido nuestros estudios pero viven una vida en santidad que yo quedo sorprendido una vida de austeridad de sacrificio de entrega que uno dice Dios mío ¿qué has hecho en estas personas? ¿no? pidiámosle pues al Señor que nos dé esa lucecita y que descubramos nuestro tesoro pues el tesoro más grande es la Eucaristía y repito la familia ahí es donde se siembran los valores más grandes en la familia por eso papá y mamá tienen una obligación de educar educar no es fácil yo diría que no es fácil hoy construir familia pero conocimiento se quiere en el colegio y en la escuela los valores se quieren en la casa Señor Tú eres mi luz y mi salvación a nada he de temer Señor Tú eres mi luz y mi salvación a nada he de temer y hoy te ofrezco Señor el ayuno de mis sentidos hoy Señor prefiero cerrar los ojos ante tantas enfermedades no físicas sino del alma hoy quiero cerrar mis ojos y contemplar tus maravillas y ver cuánto me amas Señor Amén Amén Haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras en mí hoy yo te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que en estos dones que te presentamos has otorgado el género humano y el alimento que da vida y el sacramento que lo renueva haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón no tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque en tu bondad creaste al hombre y aunque justamente condenado lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad te adoran las dominaciones estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría los cielos las virtudes celestiales y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Nuestro mayor tesoro es que Jesús se quede en la Eucaristía yo los invito con todo el amor con todo con todo el corazón a ver a volver a ese primer amor Jesús a ese tesoro que la iglesia tiene que la iglesia nos ofrece dice en cada celebración Señor Tú eres mi tesoro si hoy estoy angustiado es porque me olvidé de Ti si hoy estoy preocupado Señor es porque me he dejado arrebatar mi mayor alegría que eres Tú Señor Tú eres mi tesoro aquí estás Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de Tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dios mío yo creo adoro espero y os amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía sangre de Cristo saname sangre de Cristo libérame sangre de Cristo sellame Señor pasa tus manos llagadas sobre los enfermos pasa tus manitos llagadas Señor sobre los jóvenes nuestros hogares Señor libéranos de tantas ataduras te pido Señor por las personas que están pasando por depresiones sánalos Señor Señor tú eres mi luz y mi salvación a nada he de temer por eso quiero cantar para ti quiero decirte Señor que tú estás aquí en medio de los ángeles que en presencia de los ángeles y arcángeles te adoramos y te damos gracias porque te manifestaste en nuestra vida que sería de ti Señor si no te hubiéramos conocido Señor gloria y alabanza a ti Jesús Rey de reyes Señor de señores gracias Señor porque tú eres nuestro tesoro y nadie Señor nos lo puede arrebatar ángeles ángeles se inclinan ante ti en adoración ángeles exaltan hoy tu nombre los ancianos en sus tronos levantan una canción y dicen santo es el Señor santo 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 es el Señor digno de suprema adoración digno digno es el Señor soberano sobre toda tu creación soberano sobre toda tu creación Señor también te pedimos te presentamos que purifique nuestro sentido Señor nuestra mirada sí Señor que mis ojos sean tus ojos Señor sé que te estoy pidiendo mucho pero sé que tú puedes sanar mi mirada Señor libérame Señor si en mi corazón y en mi alma hay ataduras libérame Jesús deseo Señor ser un instrumento tuyo libera mi familia Señor de los vicios de las ansiedades de las depresiones Jesús aquí estoy haz tu obra en mi Señor santo 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 es el Señor digno de suprema adoración digno digno es el Señor soberano sobre toda tu creación soberano sobre toda tu creación amor sanador de Jesús toma posesión de mí amor sanador de Jesús toma posesión de mí este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor y Jesús así pues padres celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia vamos a tener presente a nuestros familiares difuntos en un segundo vamos a decir el nombre de ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Inmaculada Madre de Dios y Madre Nuestra San José los apóstoles y los mártires San Francisco y Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Señor tú eres mi luz y mi salvación a nada he de temer Señor tú eres mi luz y mi salvación a nada he de temer con la alegría de saber que Jesús el Hijo de Dios está a medio de nosotros vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concébele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu déjense fraternamente el saludo de la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 una cosa pido al Señor eso buscaré habitar en la casa del Señor por los días de mi vida este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que estén en mi casa una palabra tuya estará para sonar Señor Tú eres mi luz y mi salvación a nada he de temer Señor Tú eres mi luz y mi salvación a nada he de temer el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna Amén yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada sería y tú estabas conmigo quedabas pero yo no contigo no llamaste clamaste rompiste mi sordera brillaste resplandeciste fugaste mi ceguera tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro muy dentro tan dentro de mí tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro muy dentro tan dentro dentro de mí señor jesús en esta mañana te pedimos que sanes nuestras miradas Señor si Jesús en este día quiero consagrar mis ojos a ti quiero consagrar mis labios mis pensamientos deseo Jesús que el tesoro que eres tú y el cual ha recibido en la Eucaristía y también espiritualmente se quede dentro de mí transformame Señor a tu manera y dame tu paz Jesús dame tu paz que mis ojos sean tus ojos que mis labios sean tus labios Jesús aquí estoy haz tu obra en mí Señor te alabo te bendigo y te glorifico Señor por este día que me has concedido aquí estoy Señor libérame Señor de la ambición de la codicia de dejarme angustiar por las cosas de este mundo Señor si Señor con facilidad pierdo la paz con facilidad me dejo angustiar y solo una cosa es importante Señor tu presencia dame sabiduría dame sabiduría para dirigir mi vida dame prudencia lléname de tu gracias Señor y gracias porque hoy entiendo que estoy de paso por esta tierra Señor y que mi única riqueza eres tú que debo atesorar tesoros en el cielo y esos tesoros Señor eres tú nadie más Señor te entrego en este día mis dificultades mis problemas laborales económicos de salud pero tú Jesús lo puedes todo y así como Pedro ese día en la barca después de pasar una noche entera bregando a pescar tú llegas Señor y le dices lanza las redes hoy Señor como Pedro quiere decir en tu nombre Jesús echaré las redes en tu nombre Jesús empiezo este día nuevo para gloria y alabanza tuya Señor a tus pies arde mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste y me postro adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies aquí permaneceré postreado a tus pies aquí permaneceré a los pies de Cristo amor sanador de Jesús toma posesión de mí amor sanador de Jesús toma posesión de mí y aleja de mi Señor en este día las angustias si tú estás conmigo Señor ¿quién podrá contra mí? Jesús sé que estás aquí gracias Señor oremos concédenos Señor que la sagrada comunión que hemos recibido expresión de la unión de los fieles contigo realiza de la misma manera la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor consagrémonos a nuestra madre del cielo diciendo oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en pruebe mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda vuestra oh madre de bondad guardadme y defendedme como hijo y posición vuestra amén ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni mi noche ni mi día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María si me desamparas que será de mí santo ángel de mi guarda ruega Dios por mí amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña y siempre con la alegría de saber que nos hemos fortalecido y el Señor puede ir en paz leemos gracias a Dios que tengan todos un santo día para el Señor gracias Padre Eres María el amor Eres la luz de mi fe Este milagro que nace y que crece dentro de mi corazón Eres la estrella que alumbra mis sueños Eres mi voz y mi canto pequeño Una promesa de amor Eres María María Gracias por ver el video